Bueno, buenos días a todos. Soy Nicasio Pérez Castellano, trabajo en el Hospital Clínico San Carlos. Soy presidente también de la sección de electrofisiología. Tengo el gusto de moderar esta mesa conjunta con el doctor Manlio Márquez, que es presidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología Cardíaca y Estimulación, SOMEC. La mesa va a estar dedicada a casos complejos de diagnóstico y ablación en taquicardias supraventriculares. Y me gustaría explicar unos pequeños detalles técnicos para sacar partido de la tecnología que hemos innovado este año. Ya habréis visto que en el programa hay unos códigos QR, que bien con un lector de códigos QR o incluso introduciendo directamente la URL, tendréis acceso a la ficha de los moderadores y ponentes de la sección, de la sesión, donde podéis evaluarlos. Y sobre todo al final hay un apartado en el cual, pues por falta de disponibilidad del micrófono, por cualquier motivo, preferís hacer una pregunta a la mesa y no hacerla directamente, la podéis hacer, enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios. Nosotros la recibiremos aquí inmediatamente y la engranaremos en el tono de la discusión. Daros las gracias por estar aquí, por inaugurar este segundo día de Congreso. Hoy paso al doctor Manlio Márquez, presidente de la SOMEC. Muchas gracias, Nicacio. Gracias por la presentación. Soy el doctor Manlio Márquez, presidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Y pues para nosotros es un honor poder estar esta mañana con ustedes compartiendo toda esta actividad científica de tan alto nivel que tienen. Creemos que la relación entre México y España ha sido bidireccional desde hace muchísimo tiempo. Tanto la Escuela Mexicana de Cardiología se ha beneficiado de los españoles que han acudido, como ahora muchos mexicanos que están estudiando en España y algunos que se han quedado a trabajar por acá. Entonces, tenemos una relación muy interesante que creo que vale la pena cultivar. Y espero que este sea el principio de ese restablecimiento de relaciones académicas y que será muy fructífera. Estoy muy seguro al respecto. Entonces, hemos preparado para ustedes una sesión muy interesante. El primer tema se llama Limitaciones y errores de las maniobras diagnósticas comunes en electrofisiología. Y para eso tenemos como presentador ponente al doctor Finn Olof Ackerström, del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Finn, si fueras tan amable de acompañarnos con tu ponencia. Buenos días. Voy a hablar sobre algunos aspectos de las maniobras diagnósticas que hacemos en el laboratorio ante una taquicardia de cursa estrecho, centrándome en las limitaciones y los errores que nos pueden dar estas maniobras. Y, evidentemente, con el tiempo limitado, solo puedo hablar de algunos aspectos, unas pinceladas de estas maniobras. Y me voy a centrar en la sobreestimulación ventricular, que es decir, el encargelamiento desde el ventrículo de una taquicardia supraventricular. Y eso creo que es porque es una maniobra que casi todos hacemos ante estas taquicardias en el laboratorio. Es una maniobra que es relativamente sencilla y proporciona amplia información. Y muchas veces no está el diagnóstico y podemos pasar a ablación del sustrato. Nos da información sobre si hay fusión o no durante el encargelamiento. Podemos analizar la zona de transición. Podemos calcular el ciclo de retorno corregido. El SAVA y también el delta HA. En el caso de que podamos ver un GIS durante la estimulación ventricular. Y también podemos analizar la respuesta post-estimulación. Quiero decir, si hay una respuesta V a V, eso quiere decir que participa el nodo A V en el circuito, o si hay una respuesta V a A V. Eso apunta hacia una taquicardia auricular. Y vamos a ver algunos ejemplos de este. Ahora mismo, aquí tenemos un ritmo acelerado a 660 milisegundos. Tenemos de arriba a abajo eléctrico en una superficie, GIS, seno coronario y ventrículo derecho. Y podemos ver que tenemos un ritmo acelerado de currese ancho, pero es un currese igual que el basal, el HV también es igual que el basal. Y vemos una secuencia del seno coronario concéntrico. Y vamos a hacer una sobreestimulación ventricular. Lo hacemos aquí, encargelando la taquicardia, y vemos una respuesta V a A V. Por lo tanto, podemos razonablemente bien confirmar una taquicardia auricular. Y eso fue el caso aquí, que se realizó un mapeo y ablación exitosa a nivel de la crista terminalis. Aquí tenemos otra taquicardia. Electrocarriamos en superficie, auriculo derecho lateral alta, GIS y ventrículo derecho. Es una taquicardia de currese estrecho, que tiene un objetivo de ciclo de 348 milisegundos, un RP largo, un UVA de 239 milisegundos, y una activación auricular concéntrica. De nuevo, realizamos encargelamiento desde el ápex del ventrículo derecho. Encargelamos la taquicardia, y tenemos de nuevo una respuesta V, A, A, V. Por aquí hay que tener cuidado, hay que fijarse en el último auriculograma encargelado. Y vemos que aquí realmente hay un desplazamiento de las aurículas encargeladas, y vemos que realmente la respuesta es V, A, V. A ver si me funciona el ratón. V, A, V. Por lo tanto, esto se suele denominar C, V, A, A, V. Y eso lo tenemos en casos de una conducción retrógrada, lenta, y por lo tanto el S, A, puede superar nuestra longitud de ciclo estimulado. Y lo vemos, pues, muy típicamente en intranodales atípicas, y también en casos más raros, ¿no? Que sería una técnica retrógrada mediada con una via accesoria con conducción lenta. La solución la hemos visto, que es fijarnos muy bien en el último auriculograma encargelado. Y ahora en la segunda parte voy a hablar sobre un caso también de nuestra unidad, que es un varón de 48 años, que viene por palpitaciones. Ecocardigrama normal. Y aquí tenemos su electrobasal, que es un electrobasal con intervalos de conducción normales. También, pues, tenía un H normal, un HV también normal en los registros intracardíacos. Y aquí tenemos el electrocranium de superficie, GIS y ventrículo derecho. Y en este momento se está intentando canalizar el seno coronario, que resulta difícil, y por lo tanto solo tenemos el GIS y el ventrículo derecho en este momento, y se induce mediante la manipulación de este catéter, esta taquicardia, que también este cura es estrecho, con una longitud de ciclo de 339 milisegundos, y un intervalo UVA de 142, un H de 140. Aún así, pues, vamos a hacer sobreestimulación metricular, sin el seno coronario, encarilando la taquicardia, con una respuesta, pues, UVAV, descartando razonablemente una taquicardia auricular. Y ahora nos vamos a centrar en otro cálculo que podemos hacer, que hemos mencionado, que es el ciclo de retorno corregido. Pues el PIPE menos la longitud de ciclo de taquicardia, corregiendo por el delta H. Eso es lo que quería destacar aquí. El delta H representa el aumento de decrementalidad del nodo UV, de manera anterógrada, cuando estamos acelerando la taquicardia a nuestra frecuencia estimulada, y tenemos que corregir para eso. En este caso es 146.940, que serían seis, y por lo tanto quedamos con un ciclo de retorno corregido de 113 milisegundos. La importancia de corregir por el delta H, pues lo vemos aquí, en este trabajo de González Torrecilla, de 2006, vemos en la figura a la izquierda, cuando no se corrige por el delta H, vemos que hay un gran solapamiento entre taquicardias internales y las taquicardias por vías accesorias, septales y de pared libre que tenemos aquí. Y cuando corregimos por el delta H, vemos que el rendimiento de esta maniobra aumenta considerablemente, y se establece un corte de 110 milisegundos, quedando únicamente, a ver si puedo localizar ahí el punto, un caso que fue una vía lateral izquierda por encima de 110 milisegundos, donde están bastantes internales también cerca de eso. Entonces, esta maniobra, aunque lo corrijamos por el delta H, puede ser incongruente, como es nuestro caso, porque tenemos un ciclo de retorno corregido de 113 milisegundos. Y eso puede ser el caso, como en este estudio también, de alguna fecha de la torrecía, de una vía accesoria lateral izquierda y también una vía accesoria con una conducción lenta, un cumel, por ejemplo. Y la solución aquí, pues es como siempre ante estas maniobras, pues hacer más maniobras, mirar más cosas. Lo primero aquí sería ver la activación retrógrada auricular. También podemos ver la zona de transición y también calcular la SVA. La SVA en este caso fue de 85, que, bueno, según los estudios que veamos, pues tampoco es demasiado concliente. Pero bueno, por fin se coloca el seno coronario y vemos aquí que la activación auricular es excéntrica, más precoz a nivel del 1-2 del seno coronario, que está en el anillo mitral lateral. Y podemos, razonablemente bien, confirmar o sospechar, con alta sospecha, una taquicardia ortodrómica, medial puno vía accesoria lateral izquierda, y decidimos, en este caso, proceder a la ablación. Pero bueno, antes de eso, solamente vamos a hablar de esta maniobra que se puede sacar también con la sobreestimulación ventricular, que es la zona de transición. Está en un paper de Andamudi. Y lo que hacemos es analizar el electroclarma de superficie y vemos a partir de qué momento tenemos una morfología del Curese constante, que no cambia. Y a mí me parece que es a partir de este latido aquí. A partir de este latido no cambia la morfología del Curese. Entonces, el primer latido con Curese constante, morfología constante, es el último latido de la zona de transición. Y lo que vieron los autores de este estudio y otro que fue publicado simultáneamente en Circulation Arrhythmia, fue que si encarilamos la taquicardia en la zona de transición, es una taquicardia ortodromica y si la encarilamos después de la zona de transición, es una taquicardia por entrada intranodal. Evidentemente, con la limitación de poder identificar la zona de transición, que a veces puede ser difícil. Y aquí vemos en nuestra taquicardia que tenemos un encarilamiento con el último latido de la zona de transición, midiendo el SA, que suele ser lo más fácil, que se hace constante con el último latido de la zona de transición. A ver si es esto aquí. Vemos 2,92, 2,90, 2,91 después. Entonces, se encariló con el último latido de la zona de transición y eso es lo que vimos nosotros también en este estudio, analizando en qué latido de la zona de transición se encarilan las vías accesorias. Y vimos que en la gran mayoría de las vías izquierdas se encarilan con el último latido en la zona de transición. Aquí hacemos la ablación de todas formas. Por transeptal, durante estimulación ventricular, en ritmo sinusal. Y vemos cómo cambia la secuencia del seno coronario que pasa a ser excéntrica a concéntrica, con aurícula más precoz a nivel del GIS. Pero después de 15 minutos se induce con la manipulación del catéter otra taquicardia que es esta. Aquí tenemos el eléctrico en la superficie, tenemos el catéter de ablación que está fijado o posicionado donde hemos hecho la ablación, el anillo mitralateral, GIS y seno coronario. Y vemos que tenemos una longitud de ciclo de taquicardia más o menos, un poquito más, 366 milisegundos. El UVA es similar aunque no lo pongo aquí, el UVA es igual que en ritmo sinusal, pero esta taquicardia no permite su gastrimulación ventricular, se termina continuamente, no se encarrila, se induce de nuevo con manipulación de los catéteres y decidimos administrar un extraestímulo ventricular con GIS refractario, que es lo que vemos aquí en el centro, desde nuestro catéter de ablación con un acoplamento de 320 milisegundos, adelantando de la siguiente aurícula que tiene también un acoplamiento de 320 milisegundos. Son las aurículas del GIS, que sea medio. Entonces, aquí tenemos una captura exacta, lo cual confirma la participación de la vía accesoria oculta en este circuito y esta vía accesoria tiene que estar muy cerca de nuestro catéter de estimulación, que está donde hemos hablado de ablacionar previamente. Entonces, en resumen, no se consiguió ablacionar la vía accesoria y es la misma taquicardia. No obstante, lo que nos extrañaba era esta secuencia del seno coronario, que es concéntrica. Entonces, si tenemos la misma taquicardia, ¿por qué la cambió a la secuencia del seno coronario? De todas formas, se volvió a hacer la ablación y se eliminó la taquicardia y no era inducible después. Pero probablemente lo que pasó fue lo que les pasaron a este grupo en este case report y probablemente a muchas otras personas. Es básicamente cuando aplicamos mucho a nivel del anillo mitral lateral, pues creamos un bloqueo a nivel del ismo mitral. Y por lo tanto, ante una taquicardia ortodrómica, la activación del anillo mitral va a ser antihoraria. Y por lo tanto, la secuencia del seno coronario va a ser concéntrica. Ahí termina el caso. Y para finalizar, solo mencionar que hay muchas otras maniobras, evidentemente, que se puede hacer cada uno con sus limitaciones y ventajas. Hemos visto en esta presentación que la sobreestimulación durante la taquicardia da mucha información, muchas veces suficiente para el diagnóstico, pero siempre es aconsejable la integración de diferentes maniobras y observaciones para llegar a un diagnóstico lo más definitivo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Finn, por ajustarte al tiempo. quería dar paso ahora al doctor José Manuel Rubio de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que nos va a hablar sobre las viejas accesorias tipo Maheim y de localización atípica. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a la sección por la invitación para formar parte de esta mesa y bienvenidos a nuestros colegas de Allende de los Mares. A los dos. No tengo ningún tipo de conflicto para esta presentación y hablamos aquí hoy de Bias Maheim por culpa de este caballero que veis aquí en esta fotografía que fue el doctor Iván Maheim, un médico belga que se afincó en Suiza, que vivió en Suiza durante toda su vida y murió también en Suiza y que era médico y musicólogo. De hecho, cuando uno pone en Google Maheim Beethoven encuentra incluso más referencias con Maheim y esas accesorias. Pero era musicólogo y anatomista y describió en una serie de artículos de los años 30-40 una serie de conexiones anómalas entre el nodo AV, el ADGIS, la rama derecha y el mecánico ventricular que llamó como fibras fastículo-ventriculares y vías nodo-ventriculares. Él describió, aparte de las vías accesorias tipo KEN, del anillo AV, vías, como digo, conectaban ese nodo AV o ese ADGIS y habló de vías fastículo-ventriculares y de vías nodo-ventriculares. Así quedó la cosa muchos años y quedó como una rareza anatómica, si había accesorias que fueron vistas por Maheim, hasta que en los años 80 se retomó un poco el tema de decir qué eran realmente las vías tipo Maheim, existían de verdad o no. Y uno de esos artículos seminales que tenemos todos que leer a un momento de nuestra vida cuando estamos formándonos, que es el artículo de Gallagher de los años 80, de Circulation, él dijo, bueno, pues efectivamente parece que existen lo que dijo Maheim que existían como fibras nodo-ventriculares o fastículo-ventriculares, de verdad parece que existen. Y es más, describió pacientes con taicardias por vías nodo-ventriculares en los cuales él decía que la base anatómica era realmente lo que había dicho Maheim hace ya muchos años. En su artículo hablaba de seis pacientes con vías fastículo-ventriculares y seis pacientes con vías nodo-ventriculares en los cuales en estos últimos inducían taicardias con imagen de bloco de rama izquierda y que, es más, él pintaba en su artículo cómo era realmente el circuito este del Maheim que incorporaba esa vía nodo-ventricular induciendo taicardias con imagen de bloco de rama izquierda y, curiosamente, algunas de ellas con disociación ventrículo-auricular. Así que todo quedó durante una serie de años pero es verdad que algunos autores postulaban que a lo mejor eso que se había dicho en el artículo de Gallagher o lo que se había dicho por parte de Maheim no estaba en el fondo muy claro de verdad. De verdad eran vías nodo-ventriculares, eran otras vías accesorias AV normales con una fisiología especial y había una serie de artículos que dudaban de que de verdad lo que había dicho Gallagher era lo que auténticamente había dicho Maheim hacía ya 40 o 50 años. Esas vías nodo-ventriculares existían de verdad o no. Y así estaba la polémica en una serie de años hasta que, por fin, como en muchas otras cosas de la autopsiología, el doctor Wellens nos ilumina con un caso clínico que describe un subtésito doctoral de un niño de 8 años que tenía una postulación basal y que decía que hay áreas clínicas con imagen de bloqueo de rama izquierda que le llamó la atención que dijo este caso clínico se escapa un poco de lo que conocemos. Lo estudió de manera detallada, lo publicó en su tesis y observó que ese paciente tenía tachicárea con QRS ancho con imagen de bloqueo de rama izquierda pero excitada y que tenía esa vía de conducción decremental. Y cuando él y otros doctores hacían estudios anatómicos vieron que no eran vías nodo-ventriculares sino que eran vías del anillo AV. Con lo cual dijo no, lo que seguramente se había dicho como vías nodo-ventriculares tipo Maheim es otra cosa diferente que es lo que vamos ahora a investigar. No quiero contar mucho más artículos pero a partir de Wellens y de otros autores de Chu y de algunos autores más pues se dijo no, no. Lo que se había dicho por parte de Maheim existe de verdad pero no es lo que se había dicho por parte de Gallagher. Y a partir de entonces hablamos de vías asesorias Maheim de dos tipos. Las que tienen fisiología Maheim las vías atrio-fasticulares y atrio-ventriculares y las vías con anatomía Maheim que es lo que Maheim de verdad descubrió como fibras fasticlo-ventriculares y como fibras nodo-ventriculares. La distinción es importante porque aunque todo se puede llamar como Maheim no, no es lo mismo fisiología Maheim que anatomía Maheim aunque a algunas especies se pueden parecer una cosa y la otra. Las vías con fisiología Maheim son vías de dos tipos son vías atrio-fasticulares o vías atrio-ventriculares. Ambas comparten una anatomía especial. No son vías nodo-ventriculares son fibras o vías en las cuales existe una especie como de nodo AV-accesor y un anillo AV generalmente derecho del cual parte una estructura fibrosa muscular que se inserta en el caso de una vía atrio-fasticular en la rama derecha en la parte distal de la rama derecha y en el caso de una vía atrio-ventricular en la parte proximal de ese septo intrio-ventricular derecho. Son vías atrio-fasticulares o vías atrio-ventriculares con anatomía especial porque tiene una estructura pseudolodal por así decirlo en su parte proximal de inserción a nivel atrial. Ambas comparten lo más importante que es la conducción decremental es lo que caracteriza una fisiología tipo Mahain esa conducción decremental que es lo que había visto el doctor Wenens y que es lo que motivó su curiosidad y decir que realmente eso a lo mejor no era lo que había dicho Gallagher o no era lo que se había dicho por parte de Iván Mahain hacía ya 50 años. ¿Cómo sospechar que tenemos un paciente con una vía de tipo Mahain? ¿Cómo estudiarlo? Vamos a ir por partes. Primero, ¿cómo se hace en ritmo sinusal? Pues desafortunadamente no es un ECG tampoco que nos ayude mucho es un ECG en el que tenemos prestación pero que es poco evidente el PR es un PR casi normal hay onda delta visible evidentemente algún autor ha dicho que un patrón RS en tercero podría ser favorecedor de que tengamos ante una vía tipo Mahain etiofasticular pero eso tampoco está muy claro pero básicamente es un ECG con poca prestación aunque vemos la onda delta generalmente visible. Ahora vamos a ver ejemplos ¿qué es muy importante? Cuando hacemos un estudio empezamos a hacer peixin auricular en la aurícula derecha y vemos como esa prestación como en otras vías de accesorias aumenta y aumenta y aumenta ¿qué diferencia esto de otras vías normales? Aumenta la H se prolonga el P delta a diferencia de una vía accesoria convencional que una vía accesoria convencional tiene un tiempo de conducción que siempre es el mismo es fijo con lo cual el P delta teóricamente no se prolonga y en este caso sí esa vía accesoria cada vez decrementa más su conducción como si fuese un nodo V y vemos como el P delta así como la H se va prolongando y el HV se acorta evidentemente estamos consiguiendo precisar más todavía esa vía accesoria muy importante eso lo conseguimos cuando hacemos estimulación desde la aurícula derecha baja desde la zona cercana a la inserción nativa de esa vía accesoria si hacemos paixión auricular del seno coronario vemos como eso no produce aumento de prestación estamos tan lejos de la vía accesoria que no conseguimos llegar hasta ella y no conseguimos preesitar igual que se consigue preesitar con estimulación desde la aurícula derecha aquí tenéis algunos ejemplos nuestros de laboratorio este es un paciente que estudiamos hace una serie de años con un ECG basal que como pueden ver aquí pues tiene ese patrón quizás una mini R aquí en tercera un patrón RS que se ha dicho por algunos autores que puede ser favorecedor de que es una vía accesoria tipo Mahain pero eso en el fondo no está nada claro y que tiene un PR que es prácticamente normal cuando uno lo observa dice bueno si es este PR tampoco llama la atención de ser un PR corto pero sin embargo cuando ve V5 y V6 vemos como tiene una clara prestación visible ahí en V5 y en V6 cuando hacemos pacing a la aurícula derecha vemos como poco a poco el QRS se va ensanchando va precitando y vamos viendo más de manifiesto por así decirlo la conducción por esa vía accesoria tiene más imagen de pseudo bloqueo de la mano izquierda y el QRS representa ese aumento de la prestación que estamos favoreciendo con nuestro pacing auricular otro ejemplo de otro paciente también con un QRS que es un poquito ancho tampoco muy ancho con una onda delta visible en V5 y V6 con un PR normal cuando si fijase uno nada más en una tira de ritmo en una derivación de miembros prácticamente debería un ECG normal un PR normal y sin onda delta pero cuando uno se fija detalladamente en V5 y V6 ya vemos esa onda delta ahí más visible si hacemos pacing a la aurícula derecha vemos como efectivamente se prolonga la H se prolonga el P delta se ensancha el QRS se acorta el HIV estamos precisando más por así decirlo esa vía accesoria si hacemos pacing en el seno ecuario vemos como claramente eso no ocurre y ahora tenemos un QRS un QRS que es estrecho perdón un QRS que es estrecho porque no conseguimos persistar igual de bien que cuando hacemos pacing desde la aurícula derecha el AH se alarga pero no conseguimos acortar claramente ese HIV es más si tenemos un paciente como este un paciente que he sacado de nuestros registros históricos de laboratorio hace ya muchos años pues aquí tenéis su ECG en ritmo sinusal que tenemos un ECG que es casi normal en el fondo es un PR normal no hay onda delta y tiene tachicardias clínicas documentadas como las que vio el doctor Wellens en aquel caso que publicó con la tesis doctoral con imagen de bloqueo de rama izquierda una tachicardia ancha que parece una tachicardia perecidada cuando uno hace PIS en el aurícula derecha a frecuencias muy altas lo que hacemos es reproducir fielmente el complejo QRS que tiene el paciente documentado clínicamente la tachicardia clínica del paciente la consigues reproducir en el laboratorio porque remedas por así decirlo esa conducción antidrómica por esa vía accesoria de fisiología tipo Maheim con lo cual uno ve la tachicardia clínica compara con la tachicardia auricular y dices tenemos una cosa que es igual que lo que tenemos documentado clínicamente en este paciente cuyo ECG en ritmo sinusal es un ECG prácticamente normal ¿qué es lo clásico? una vía accesoria convencional prolongamos el AH no se prolonga el P delta se acorta el HV pero se llama una vía con fisiología Maheim como dije antes prolonga el AH prolongamos el P delta acortamos el HV y vemos algo que es especial es decir, pues esta vía accesoria tiene conducción decremental tiene fisiología Maheim ya viendo la tachicardia clínica que hemos documentado haciendo pies en auricular derecho viendo esto ya uno enseguida tiene que decir esto seguramente estamos ante una vía accesoria con fisiología tipo Maheim siguiente paso tenemos ya el ECG en ritmo sinusal tenemos la tachicardia clínica documentada hasta la hemos reproducido en el laboratorio vamos a inducir la tachicardia es más fácil desde el ventrículo siempre inducir las tachicardias antidrómicas o en este caso también las vías por fisiología Maheim tiene imagen de bloqueo de rama izquierda generalmente porque casi todas ellas son del lado derecho aunque algún caso he escrito en la literatura de Maheim y izquierdos pero la inmensa mayoría son del lado derecho con lo cual tiene imagen de bloqueo de rama izquierda de bloqueo de rama izquierda perdón con un eje que es superior derecho un eje negativo entre 0 a menos 70 grados y transición en UV5 y UV6 se dice que las vías atrioventriculares tienen un QRS generalmente más ancho y las vías atrioventriculares un QRS un poquito más estrecho ejemplificando un poco que una se inserta en zona de conducción normal y otra en tejido miocárdico con lo cual QRS más ancho atrioventricular QRS más estrecho atriofasticular aquí tienen el ejemplo de antes de una biocesoria con fisiología Maheim con poca prestación basal con tachicardia clínica documentada con imagen de bloqueo de rama izquierda con un QRS ancho negativo en cara inferior un eje muy superior negativo transición en UV5 y UV6 que uno cuando ve esa tachicardia con un ECG basal con poca prestación ya uno seguiría tienen que encenderse la luz y decir uy a lo mejor este paciente tiene una biocesoria con fisiología Maheim otro caso como el que comentamos también con un PR normal basal con da delta en UV5 y UV6 en el cual tachicardia clínica era esta que veis aquí que tiene un complejo QRS ancho imagen de bloqueo de rama izquierda negativo en cara inferior con melladuras en esa cara inferior que se inserta en esa zona distal de ese fascículo derecho y transición en UV5 y UV6 la de antes y la de ahora son tachicardias que junto con un ECG basal con poca prestación uno puede sospechar que estamos en tachicardia con fisiología Maheim tenemos ya el ECG en ritmo sinusal la tachicardia clínica la hemos documentado la estamos induciendo en el laboratorio tenemos que estudiarla el tercer paso que tenemos que hacer un poco en el estudio de estas vidas con fisiología Maheim secuencia antidrómica son tachicardias antidrómicas una secuencia AVH en general consecuencia como digo aquí especial ¿por qué? porque es una vía accesoria con fisiología de conducción decremental con lo cual no es como tachicardia antidrómica al uso de una vía accesoria normal y corriente que tenemos teóricamente una V corto la vía accesoria convencional va del auriculo ventrículo con una conducción muy rápida en este caso no es así con lo cual algún autor ha dicho que una V en tachicardia antidrómica por encima de 150 ms diferenciaría tachicardia antidrómica de vía accesoria normal de una vía accesoria con fisiología Maheim una V largo favorece que estamos ante una tachicardia antidrómica con fisiología Maheim la secuencia de activación atriofasticular generalmente lo que vemos es el ventriculograma del ápice del ventrículo derecho más precoz que el comienzo del QRS cuando es atrioventricular un comienzo del QRS más precoz que lo que vemos en el ápice del ventrículo derecho aquí tenéis un ejemplo nuestro de una vía accesoria atriofasticular tenemos ese comienzo del QRS que tengo aquí puesto con esta línea comienzo del QRS GIS activación del GIS ventrículo del ápice del ventrículo derecho y ven como es simultánea la activación de las tres estructuras ese QRS ese GIS es el ventrículo es una vía atriofasticular y estamos haciendo aquí una maniobra que acabamos de comentar que es otra maniobra diagnóstica para el estudio de las talicales antihidrómicas en este caso de las vías accesorias también con fisiología Mahan esta estimulación auricular que adelanta la siguiente activación ventricular otro ejemplo sacado de los registros de laboratorio históricos que guardamos es una vía accesoria que se estudia hace muchos años una vía atrioventricular donde pueden ver como en este caso el complejo QRS es más precoz que el GIS más precoz que lo que veo en el ventrículo y es una vía accesoria atrioventricular donde también hicimos esta maniobra de adelanto del ventrículo esa maniobra es diagnóstico de la telecardia antidrómica y lo que hacemos en este momento es hacer una captura paradójica si estamos haciendo una estimulación auricular en un momento en que el GIS es refractario y adelanto el siguiente ventrículo estamos yendo hacia el ventrículo por una zona que no es el nodo AV que está en el refractario es el nodo AV y sea de GIS con lo cual esa captura paradójica es algo que es una maniobra diagnóstico de la telecardia en este caso antidrómica y es una cosa que hacemos siempre en laboratorio secuencia de activación estimulación auricular con el GIS refractario adelanto del ventrículo captura paradójica otra maniobra diagnóstica por así decirlo de telecardia antidrómica pero no patognomónica de vía accesoria tipo Maheim también se ve en telecardias antidrómicas por una vía accesoria con conducción normal lo que sería patognomónico es una cosa que nosotros nunca hemos visto que sería la captura paradójica con retraso no adelanto sino retraso de la actividad ventricular geirefractario un extra auricular y retraso el siguiente ventrículo con lo cual lo que hago es demostrar que esa vía accesoria lo que hemos conseguido es que conduzca incluso peor todavía el siguiente VV antes del anterior VV es más largo todavía hemos capturado paradójicamente el ventrículo pero con retraso aún mayor de esa actividad ventricular esto sí que es patognomónico de una vez accesoria atalicardia antidrómica con fisiología Maheim ya tenemos el estudio hecho ya sabemos que es un Maheim lo tenemos las ideas muy claras para llegar a esto que tiene las ideas realmente claras de lo que estamos viendo en ese paciente vamos a hacer la ablación y siempre el consejo es hacer un buen estudio antes de hacer la ablación no decir a su Maheim vamos a hacer la ablación no hacemos un buen estudio vemos la secuencia de activación colocamos bien los catéteres peix en el auricular seno coronario fisiología durante la taicardia encarreglamiento también de la taicardia captura paradójica y una vez todo hecho eso ya vamos a la ablación ¿cómo se puede hacer la ablación? se puede hacer en ritmo sinusal o con peix en auricular para favorecer la conducción por la vía accesoria o en taicardia hay dos maneras de hacerlo la manera quizás más extendida es buscar la inserción atrial donde existe especie de pseudo nodo AV de la cual parte de la vía accesoria que va hasta el fascículo derecho o hasta el vía de cario ventricular derecho buscando potenciales pseudo gisianos en el fondo se piensa que es como una especie de nodo AV accesorio donde habría un potencial de gis accesorio por así decirlo también que sería esa vía accesoria tipo Maheim o buscando la inserción distal de la vía accesoria que es una inserción distal generalmente arborizada acaba como en muchas ramas que se insertan en la rama derecha y ahí se inserta ese fascículo de Maheim y podemos buscar potenciales pseudo por 15 en esa parte distal de esa inserción de la vía accesoria nosotros hemos hecho hablaciones de las dos maneras de una de otra quizás más veces con la búsqueda de inserción ventricular distal buscamos en monopolares un complejo QS buscamos un potencial pseudo por 15 pre delta como este que ven aquí en esta figura este potencial pseudo por 15 que está aquí pre delta y en este punto que fijaros donde estaba muy lejos de la niña AV donde se insertaba esta vía accesoria trifasticular se llevó a cabo la hablación de esto de esta vía accesoria y desapareció la prestación búsqueda de ese potencial pseudo por 15 pre onda delta otro ejemplo y algunas veces podemos incluso hasta mapear esa vía accesoria desde la niña AV hasta la inserción distal buscando potenciales pseudo por 15 en toda la extensión de esa vía accesoria hasta que en su parte más distal con un buen QS ahí se lleva a cabo la hablación de esa vía accesoria la técnica más estándar más conocida es la técnica de búsqueda de potenciales en la inserción auricular en la zona donde está esa especie como de pseudo nodo AV accesorio aquí os traigo un artículo del doctor Burgada en el que hay más artículos pero en el que nos dibujan nos ponen como son los potenciales pseudo gisianos que tenemos que buscar cuando hacemos el mapeo en ese anillo AV de la zona atrial de ese nodo AV accesorio de esa vía accesoria con fisiología tipo Maheim podemos hacerlo en ritmo sinusal podemos hacerlo con pacing auricular que pone más de manifiesto ese potencial pseudo gisiano y en ese punto haciendo la ablación se consigue la desaparición de esa vía accesoria se puede hacer en ritmo sinusal se puede hacer en pacing auricular lo ideal es hacer en pacing auricular o se puede hacer también en taicardia si uno teóricamente está en taicardia y la vía accesoria conduce sentido AV con taicardia antihidrómica tenemos que encontrar potenciales de vía accesoria que sean como ese potencial que veo yo aquí en mi ritmo sinusal algún autor ha dicho que podemos encontrar zonas de bloqueo mecánico porque es una estructura pseudo nodal que podemos bloquear mecánicamente y que además en la demostración de que sería una vía accesoria tipo Maheim sería este potencial que ven aquí tipo Maheim que cuando hay un bloqueo mecánico desaparece y se quita la prestación y en ese momento en ese punto hay aplicar radiofrecuencia porque va a ser un punto de ablación de esa taicardia algunos autores han visto algo que a veces se ve que es un ritmo automático de la zona de esa fibra tipo Maheim de esto aquí el doctor Sterling que ha publicado muchos casos de vías tipo Maheim vemos aquí los potenciales tipo Maheim en esa zona de anillo AV y aplicando ahí radiofrecuencia como es un nodo AV accesorio que es como si fuese una especie como de pseudovía lenta fibras transicionales o lo que sea automáticas calentando con radiofrecuencia se producen ritmos automáticos que te dicen ah estamos en una zona especial una zona de inserción natural de ese Maheim que dice que estamos en un sitio adecuado para esa ablación rebuscando yo para esta charla a nuestros casos de Maheim se ha encontrado un par de casos los cuales efectivamente aplicando en la zona de la inserción natural de la vía accesoria reproducimos ritmos rápidos automáticos que es esa estructura por así decirlo oseo de un nodal que se calienta hasta que luego por fin desaparece la prestación y el paciente se queda sin esa vía accesoria con fisiología Maheim el siguiente grupo serían las vías con anatomía Maheim Maheim tenía razón si existir existen pero no es lo que había dicho él y lo que había dicho el doctor Gallagher son vías con anatomía Maheim pero no son vías con fisiología Maheim o al menos las ideas en ese punto no están tan claras hay vías fascicloventriculares y vías nodoventriculares ¿qué son las vías fascicloventriculares? las vías que de verdad pintó Maheim Maheim en su dibujo en los años 30 pues pintó una serie de estructuras que iban desde la de Gis la rama derecha hasta el microdiventricular y las llamó fibras fascicloventriculares que en el fondo es esto es una fibra que parte de la zona avistal de la de Gis la rama derecha y se inserta en ese microdiventricular derecho en la zona alta del septo interventricular ¿qué es lo que tienen de especial? así como una vía con fisiología Maheim tiene condición decremental esa es una vía accesoria que tiene prestación fija el nodo AV es por decir que pasa en impulso pasa por el nodo AV llega a la de Gis pasa por la vía accesoria fascicloventricular y ahí presita el ventrículo pero como depende que el nodo AV siempre esté igual o diferente pues siempre va a ser la misma presentación con lo cual cuando copia ese auricular ¿qué veo? se prolonga la H se prolonga el P delta pero el HV es siempre el mismo la presentación es siempre exactamente igual el HV no cambia nunca como es el ECG en ritmo sinusal es un ECG con poca presentación con PR variable se parece una vía medio postelosetal no tiene un patrón claramente definido o sea no hay ningún patrón que te pueda sospechar que es una vía perdón pues tenemos que ir acabando ya acabo estos dos ejemplos de vías de asesoros fascicloventriculares veis con QRS un poquito ancho con onda delta otro ejemplo nuestro y haciendo PIS en auricular prolongamos el AH se prolonga el P delta y dos maniobras son el PIS en gisiano y el TES de adenosina para ver latidos parasitados este es el PIS en auricular en el que pueden ver como el QRS es exactamente igual el mismo QRS en la misma prestación con el AH prolongado vemos un HV que es exactamente igual siempre el mismo QRS con el PIS en gisiano es una maniobra para ver eso justamente igual nos ponemos en la zona del GIS y prestamos de la misma manera y la maniobra que podemos hacer antes de hacer un estudio cuando nos aplicamos esto es un T de adenosina en el cual con un bloque de AV vemos complejos QRS exactamente igual que los complejos que tenemos sin prestación ya acabamos y en el fondo de las vías nodoventriculares no voy a contar nada porque yo creo que es una estructura tan desconocida que en el fondo no hay tampoco ninguna cosa que uno pueda decir concreta sobre estas vías accesorias son taicarias con disuasión UVA generalmente pero que existir existen de hecho hay casos descritos de vías nodoventriculares en niños con muerte subida ya acabo y pongo un poco esto para acabar que dice bueno hay vías que nos pueden parecer marcianas en el laboratorio y dices no sé lo que tiene el paciente me parece una cosa rarísima lo que no hay que hacer nunca es verlo como un marciano negativo sino al revés verlo como un marciano positivo es decir no pues a lo mejor esto que es tan raro no es tan malo como parece y si hago un buen estudio de esta vías accesorias seguramente la evaluación también va a ser exitosa y voy a conseguir un éxito en este paciente definitivo gracias por la atención a continuación a continuación tenemos la presentación del doctor Ángel Moya del hospital Valdebron de Barcelona director de la unidad de arriba y arritmias conocido de todos nosotros y que nos va a presentar taquicardia ectópica de la unión bienvenido doctor muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias es para mi una especial satisfacción y honor estar en esta mesa que moderan el presidente de la sección el doctor Nicasio Pérez Castellano con quien me une una buena amistad y el doctor Marquez el presidente de la de la sociedad mexicana de cardiología sin más y siendo que no tengo ningún conflicto de interés vamos a pasar a la presentación y para centrar el tema la taquicardia ectópica de la unión AV es lo que la mayoría de ustedes conocen en la literatura anglosajona como el JET el Janshional Ectopic taquicardia se trata de una taquicardia de origen focal y su origen está en la zona de la unión aurículo ventricular que no necesariamente quiere decir y generalmente no quiere decir el nodo AV sino más bien una zona algo más baja de la unión aurículo ventricular y el mecanismo se acepta que probablemente es automático aunque hay algún autor que dice que podría ser por una actividad desencadenada que de hecho en el fondo tiene la misma implicación a nivel del estudio y de la fisiología si ponemos el esquema este que todos nosotros conocemos sobre el origen de la conducción en la relación AV pues veríamos que el origen es focal en la región del nodo aurículo ventricular y desde ahí el estímulo se transmitiría hacia el ventrículo habitualmente en el ventrículo se transmite con conducción uno a uno podría haber situaciones excepcionales de bloqueo y puede conducirse hacia la aurícula a veces no se conducen todos pero en el caso en que se conduzca esta transmisión es prácticamente simultánea algo parecido a lo que ocurriría con las traecarias por reentrada nodal que desde la región del nodo AV van a la aurícula y al ventrículo pero en las que el mecanismo no es focal sino que es una reentrada alrededor de la parte baja de la aurícula y el nodo aurículo ventricular de tal forma que si ven un electro de una traecardia por jet un jet con conducción uno a uno retrógrada probablemente si estuvieramos en una otra sesión ustedes dirían esto probablemente es una traecardia por reentrada nodal parecida a una traecardia por reentrada nodal clásica ¿cuál es el contexto clínico? el contexto clínico es distinto hay básicamente dos situaciones una la más frecuente que es asociada a la cirugía de cardiopatías congénitas y generalmente aquellas cardiopatías en las que se afecta o se trabaja sobre cerca del nodo aurículo ventricular o de la unión a V como el falot la corrección la corrección de defectos arteriales septales y hay autores que dicen que es relativamente prevalente y ocurre en las primeras 24 horas de la intervención lo que ocurre generalmente es autolimitada es autolimitada pero en ocasiones puede complicar importantemente la cirugía por la taquicardia la sincronía auriculoventricular aumentando el compromiso hemodinámico y disfunción ventricular incluso en algún paciente puede condicionar la muerte las menos frecuentes pero las que nos van a plantear a nosotros generalmente más problemas de diagnóstico quizás de tratamiento son las no asociadas a cirugía cardíaca y que clásicamente las han dividido entre aquellas que aparecen de entrada en los primeros seis meses de la vida que ya se han venido a llamar congénitas o las que aparecen después desde el punto de vista electrocardiográfico y electrofisiológico son iguales pero desde el punto de vista clínico son algo distintas quizás las taquicardias congénitas los primeros seis meses tienen mucha más tendencia a ser incesantes o sostenidas que están más del 50% del tiempo mientras las que son que aparecen más tarde suelen tener más un comportamiento paroxístico y la forma de presentación también puede ser algo distinta a lo que solemos ver en las intranodales o en las entradas nodales muchos pacientes cursan con palpitación pero hay un porcentaje de un 15 o un 20 que cursan con disfunción ventricular insuficiencia cardíaca incluso hidroxfetal y en cambio en otros puede ser un hallazgo exclusivamente electrocardiográfico la humanización electrocardiográfica aparte de incesante o no incesante básicamente tiene tres patrones uno que hay a conducción retrógrada 1-1 como han visto en el electro previo que hay a disociación ventrículo auricular manteniendo la taquicardia por un lado y el ritmo sinón sal por otro y formas mixtas aquí les pongo algún ejemplo esto es un ejemplo parecido al electro que hemos visto antes y si aquí reproducimos nuestro esquema vemos pues como el origen de la taquicardia estaría en la parte baja de la unión auriculoventricular con conducción anterograda y retrograda y P negativa por este motivo el otro modelo que es el que es más fácil de diagnosticar en el electro es este estamos más habituados a ver esto y aquí lo que veríamos sería pues una taquicardia que va desde la parte baja del nodo aquí la he pintado justo aquí pero es aquí arriba que va conduciendo y el ritmo sinusal se mantiene pero se bloquea al llegar a la región del nodo de la unión auriculoventricular porque ahí está el foco y ocasionalmente el ritmo sinusal puede capturar anterogradamente el ventrículo y el tercer modelo que sería mixto sería este por ejemplo en el que lo que veríamos sería pues unos primeros latidos bloqueados alguien podría pensar que estos conducen puede ser que sí puede ser que no yo lo he medido y es algo distinto bloqueados y en un momento determinado la taquicardia conduce retrogradamente con lo que vemos disociación aquí y conducción retrogradada aquí ¿cuáles son las características electrofisiológicas? en los primeros cuando tenemos estos electros de aquí estos de aquí el diagnóstico es electrocardiográfico cuando vemos esto probablemente hay pocas dudas de lo que tenemos delante en la duda se plantea muchas veces en este tipo de taquicardias el inicio es distinto de la taquicardia por entrada anodal se suele iniciar con sobreestimulación con isoproterenol característicamente sin salto anodal previo si podemos ver cómo empieza empieza con un GIS empieza con un GIS como toda taquicardia automática puede ver o generalmente hay fenómeno de warming up empieza y se va acelerando y muchas ocasiones es irregular y esta irregularidad si la vemos bien el HH precede a la irregularidad de los cambios VV y A en el caso de conducera retrogradamente hay también algunas maniobras describiré alguna hay muchas pero una sería por ejemplo la de emitir un extra auricular con GIS refractario en el caso en el que haya una JET va a encontrar el GIS refractario y no va a conducir mientras que en el caso de una taquicardia por entrada anodal va a conducir por la vía lenta y va a adelantar no este GIS sino el GIS siguiente como pueden ver en este ejemplo en este ejemplo se emite aquí un extra auricular y lo que se adelanta es el GIS siguiente en cambio si emitimos un extra auricular más precoz en este caso en la taquicardia en el GET lo que vamos a conseguir si capturamos la unión AV o no auriculo ventricular es adelantar el GIS inmediatamente siguiente al estímulo auricular otra maniobra es emitir una serie de estímulos auriculares durante la taquicardia y cuando paramos la misma si testamos ante un GET lo que tenemos es paramos estimulación auricular auricular AH y como hemos dicho antes la taquicardia empieza con un GIS por lo tanto HA el comportamiento AH HA es característico de la GET en cambio el comportamiento que todos conocemos después de estimular AH lo sería de taquicardia intranodal o reentrada nodal este es un ejemplo este es un ejemplo de estimulación auricular AH HA es una típica taquicardia en GET y este es un ejemplo de taquicardia de reentrada nodal estimulación auricular AH AH aurícula aurícula H bien ¿cuál es el enfoque terapéutico? el enfoque terapéutico es difícil porque estos pacientes responden o sea algunos de ellos hay que tratarlos por síntomas severos o incluso por disfunción ventricular pero responden mal a los fármacos antiharrítmicos además tengan en cuenta aquí no lo he puesto pero la edad media son jóvenes y muchas series son 8, 9, 10 años entre 0 y 28 por lo tanto fármaco antiharrítmico además es un mal asunto esta es una serie que dieron tratamiento a un 89% de su serie de sus pacientes creo que eran 90 pacientes y recibieron tratamiento 68 y fíjense que efectivo efectivo lo fue en el 11% enlenteciendo un poco lata de cardia y al 70% inefectivo en 19% pero es que además el fármaco más usado supongo que por inefectividad de los otros o por disfunción ventricular era la migrarona lo cual es probablemente inaceptable en esta población ¿qué hacemos con la ablación? bueno pues la ablación tampoco es es una cosa muy brillante en estos casos esta es una serie que hicieron primero presentaron pacientes que habían hecho radiofrecuencia y luego pasaron a la crío de ablación y lo que se vio con la radiofrecuencia y con la crío de ablación es que la tasa de éxito bordea el 80 y pico por ciento por lo tanto nada que ver con la taricardia por reentrada nodal 80 y pico por ciento pero lo que ocurre es que con la radiofrecuencia la tasa de bloqueo OV permanente era el 18% totalmente inaceptable para nuestros pacientes a excepción de que sea una situación límite es el 0% si lo hacemos con crío de ablación pero encima es que sobre esta tasa de efectividad relativamente baja la tasa de recidivas es relativamente alta por lo tanto la ablación en pacientes sintomáticos o con disfunción ventricular probablemente sea de elección ante los fármacos hemos de saber que hoy en día haremos de hacer crío de ablación y la tasa de éxito va a ser más baja de lo que tenemos con otras ablaciones esto es una serie que cuenta un poco cómo hacen la ablación porque en este caso la señal eléctrica del origen del foco de la unión OV no tiene manifestación clara con lo cual es muy difícil mapearla y mapear la desembocadura auricular no es exactamente el origen del foco es por donde aparece lo que sugieren nuestros autores es siempre con crío de ablación utilizar sistemas de navegación dibujitos como ayer nos decía el doctor Brugada pero en este caso yo creo que son imprescindibles para dibujar muy bien el triángulo de Koch y delimitar muy bien donde está el GIS e ir haciendo crío mapping desde la parte inferior del triángulo de Koch hacia arriba y localizar aquel sitio en el que haya enlentecimiento o paro de la taquicardia sin bloqueo OV y ahí realizar una crío ablación estos autores sugieren hacer un segundo procedimiento de seguridad esta es la serie de estos autores recientes una serie muy reciente que creo que no estaba ni publicada cuando la he imprimido estudian 13 pacientes pediátricos la mayoría de ellos con crío de ablación y hay efectividad aguda en 11 de los 13 pero hay una cosa que les quiero llamar la atención porque en esta serie dos pacientes que no fueron efectivos agudamente sobre los que hicieron bastantes aplicaciones luego en el seguimiento a 6 semanas estaban en ritmo sin usar por lo tanto probablemente si están ustedes luchando con una taquicardia con un jet y llevan mucho rato y no son efectivos y tienen bloqueo transitorio a lo mejor hay que parar esperar a ver la evolución y volverse a poner si hace falta porque por ejemplo aquí hay un paciente que sí que fue efectivo agudamente y luego no lo fue o sea tuvo una recidiva posterior voy a presentarles dos casos cortos uno bastante característico otro realmente bastante infrecuente este es un paciente de 3 años de 15 kilos que tenía como única historia broncospasmo en relación con infección de vías respiratorias altas y unas semanas o un mes antes de venirnos a nosotros consultó por astenia anorexia vómitos no tenía fiebre y lo que nos describían de este otro centro es que estaba taquicárdico a 146 por minuto en este lecto no lo tenemos estaba taquipneico signos de fallo crepitantes hepatomegalia cardiomegalia había un eco con dilación ventricular y describieron una taquicardia incesante a 130 latidos sin actividad previsible no recuerdo si fue en su hospital o remitieron a otro hicieron un intento de ablación intento de ablación que fue inefectivo que pareció que había efectividad transitoria paraba volvía lo cierto es que tras la ablación siguió en taquicardia con fallo cardíaco y nos lo mandaron en principio para a ver si esto lo puedo activar si no tampoco esto es relevantísimo como siempre pasa se movía y lo mandaron para la ablación de traspante cardíaco y como pueden ver aquí tiene pues una dilatación ventricular y había una disfunción ventricular evidente nosotros planteamos la posibilidad de hacer otro intento de ablación hacer un nuevo intento a ver si podíamos intentar mejorar la situación el paciente en el laboratorio con este electro este es el electro como que habéis enseñado antes que podría ser un JET un ATIN un ataque cardíaco con PR largo porque es QRS lo ven aquí muy bien con una P negativa con una P negativa enganchada detrás del QRS y el registro intracapital que nos mostraba claramente pues GIS VA por lo tanto esto no nos informa del mecanismo de la taquicardia aquí realizamos alguna de las maniobras descritas pueden ver como aquí estuvimos estimulando la aurícula y tras esta estimulación lo que teníamos era un comportamiento típico de A-H-H-A la taquicardia se iniciaba con un GIS claramente sugestiva de taquicardia por JET el paciente nos ayudó porque un rato después apareció una distracción auriculoventricular con aparición de ritmo sinusal lo cual confirmaba que se trataba de una taquicardia focal por una taquicardia con JET pero a mí una V a este paciente le pusimos navegador no voy a enseñar las imágenes aquí estuvimos haciendo un mapeo del triángulo fuimos de abajo arriba en algunas ocasiones tuvimos que parar por bloqueo auriculoventricular y en alguna otra conseguimos enlentecer y parar la taquicardia pasó a ritmo sinusal realmente vean que aplicamos una región muy 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 perigisiana y esta ablación fue efectiva el paciente recibo una semana después lo volvimos a poner en el laboratorio esta ablación fue finalmente efectiva y el paciente ahora estaba en ritmo sinusal sin trasplante y sin disfunción ventricular el segundo y último caso es una mujer de 62 años que tenía una historia también de asma bronquial tenía palpitaciones incapacitantes desde toda la vida pero nosotros habíamos estudiado mucho y todo lo que le veíamos era cosas así eso era un electro relativamente antiguo como mucho pues extrasistolia sobre el ventricular que no podíamos ver bien la onda P aquí en este electro o en este holter pero la mujer estaba realmente invaleada habíamos dado fármacos seguía igual con lo cual le propusimos entrar en el laboratorio y ver que podíamos hacer por ella el electro con el que entró era este un trigeminismo yo les diría supraventricular no sé si auricular o no no veo bien con la T donde está la P el registro intracavitario lo que se mostraba era pues que este resumismo sinusal y luego había un latido que se iniciaba con un pequeño gis aquí y había V y A simultáneos y esto se iba repitiendo y cuando nosotros íbamos estimulando lo que inducíamos eran latidos de estos ahora verán luego una pequeña salva de dos, tres pero no más allá y en ningún momento había un salto claro este latido aquí iba claramente precedido precedido de gis alguien puede hacer una reentrada si no no hay salto era difícil y pues íbamos y soprende estimulamos estuvimos estimulando mucho rato aquí lo que hay puesto es un duodeca porque pensamos que a lo mejor era algo auricular y ver si localizamos en la aurícula alguna actividad más precoz y aquí se ve poco el gis pero lo máximo que indujimos fueran salvas de tres latidos muy irregulares precedidas de gis y ahí se acababa todo llegamos a poner entonces el catéter luego decapular por la zona de la unión a V para ver si había algo más precoz y lo que fuimos viendo es que estos latidos siempre habían precedidos de gis y no nos pareció que tuviera un comportamiento de reentrada nadal con lo cual nosotros al final pensando que probablemente era un foco un foco de la unión que no llegaba a provocar tachicardia pues estuvimos mapeando marcamos bien el gis y ablacionamos en la parte en el tercio inferior del triángulo la paciente quedó en ritmo sinusal y asintomática por lo tanto déjenme terminar diciendo que la JET es una la JET en el contexto del posoperatorio de cirugía cardíaca que es lo más frecuente es relativamente frecuente relativamente puede ser autolimitada pero puede complicar el curso posoperatorio y habitualmente hay que adoptar una actitud expectante o en el caso del comienzo hemodinámico intentar aguantar con fármacos hasta que pase un poco el temporal que generalmente se solventa la JET fuera del contexto de la cirugía cardíaca es infrecuente para que pensar en ella puede ser asintomática pero puede ser causa de severa disfunción ventricular y el electro puede ser diagnóstico el electro hay que conocerlo aquellos que he enseñado y ahí no hay duda pero puede confundirse con una taegardia por la entrada nodal y en esos casos hay que conocer las maniobras diagnósticas las respuestas a maniobras y la ablación cuando está indicada hay que saber que va a ser menos efectiva y que además hay que hacerla con crío y armados en este caso sí con pinta y colorea muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctor Moya y para finalizar con la última exposición de la mesa me gustaría y tengo el honor de presentar al doctor Pedro Iturralde jefe de la unidad de arritmia del Instituto Nacional Ignacio Chávez en México que nos va a hablar de las vías accesorias en la enfermedad de Epstein muchas gracias muy buenos días tengan todos ustedes quiero agradecer al doctor Nicacio Pérez Castellanos y al doctor Márquez la invitación para presentar nuestra experiencia en el Instituto Nacional de Cardiología de las vías accesorias en la enfermedad de Epstein como ustedes saben la anomalía de Epstein es un desplazamiento de la válvula tricúspide justamente la válvula septal la válvula septal y la posterior se desplazan y esto va también condicionado a una comunicación interauricular esto da alteraciones tanto dilatación de la aurícula derecha como trastorno de conducción intraauricular da bloqueo de rama derecha de grado avanzado y en un 5 a 25% hay síndromes de preexcitación esto hace difícil la localización de las vías accesorias a través del electrocardiograma por estos patrones pero también la ablación tiene su problema ya que la dilatación de la aurícula la inestabilidad de la válvula el desplazamiento del anillo e incluso en ocasiones son múltiples vías o bandas anchas hacen muy complicada la ablación de tal manera que hay dos patrones que se ven en la enfermedad de Epstein una la que ven los pediatras y los cardiólogos cuando no hay palpitaciones que es la típica imagen de bloqueo de rama derecha con un bloqueo de primer grado del crecimiento de la aurícula derecha sin embargo los electrofisiólogos cuando nos mandan los pacientes con Epstein y antecedentes de palpitaciones el electro es totalmente diferente es un electro en el que no observamos para nada un bloqueo de la rama derecha y el grado de preexcitación se ve disminuido siendo que para hacer una vía derecha deberíamos tenerlo máximamente preexcitado ¿por qué sucede esto? bueno si nosotros por un lado tenemos que un 75 o 95% tienen bloqueo de rama derecha y por el otro lado tenemos que tienen una vía accesoria que es ypsilateral al sitio al Epstein pues esto compensa la activación de estos enfermos y de esta manera se hace inaparente el electrocardiograma hace más de 62 años Demetrio Sodi Payares describió los primeros dos casos de anomalía de Epstein asociada a síndrome de preexcitación fíjense ustedes que el síndrome un experto en electrocardiografía jamás mencionó la presencia del bloqueo de rama derecha porque obviamente no se ven y porque el grado de preexcitación en el caso de su lado derecho es el mínimo de tal manera que nosotros hace 10 años intentamos ver cuál era nuestra análisis en 30 años en el Instituto de la Anomalía Epstein haciendo ablación exitosa en este grupo de enfermos de una corte de 226 pacientes escogimos 64 que fueron referidos a electrofisiología por palpitaciones de estos solamente seleccionamos 33 ya que tenían una vía accesoria única y excluimos 31 porque tenían múltiples vías dos o más algunas fibras de Mannheim o bien que la ablación había sido fallida o que fuera oculta y un caso de un paciente con una vía accesoria izquierda del grupo que no tenían taquicardias escogimos un grupo de 30 que fue el grupo control con las características más o menos de este grupo de enfermos aquí tenemos el análisis clínico la mayoría la edad media son 22 años y lo importante es que en el grupo de estudio ninguno tenía bloqueo de rama derecha mientras que en el grupo control teníamos que el 92% tenía el bloqueo de rama derecha obviamente como era una fase inicial decidimos tomar un Epstein ligero es decir que tuviera un grado 1 de desplazamiento de la válvula ¿qué sucedió? bueno del grupo de estudio de 64 enfermos fíjense que solamente el 62% tenían un patrón típico de síndrome de Wall Parkinson White durante el estudio electrofisiológico en el 82% fueron 27 logramos desarrollar un bloqueo de rama derecha y esto es importante porque como manipulamos el lado derecho podríamos traumatizar con el catéter la rama derecha y después de la ablación apareció el bloqueo de rama derecha en 31 de 33 enfermos para un 94% que es muy parecido al que tiene el grupo control en el cual se encuentra un 93% de bloqueo de rama derecha aquí tenemos uno de los ejemplos la letra A antes de la ablación la taquicardia ortodrómica y después de la ablación vean ustedes el bloqueo de rama derecha aquí nada más ejemplifico el B1 como no se ve el bloqueo de rama derecha aquí aquí es muy manifiesto y después de la ablación queda exactamente como estaba en taquicardia aquí un pequeño trazo en el cual se ve la taquicardia ortodrómica vean ustedes el bloqueo de rama derecha iniciamos la radiofrecuencia el primer latido es preexcitado sin el bloqueo de rama derecha y después como aparece el bloqueo de rama derecha en estos enfermos las localizaciones como ustedes saben muy comúnmente son posteroceptales posteriores menos posterolaterales algunos han ido a una sola sesión un 60% ha sido éxito primario pero otros han ido a segunda y tercera sesión hasta tener el 100% de éxito en estos enfermos de tal manera de que de este estudio nosotros concluimos que la ausencia de bloqueo de rama derecha tenía una alta especificidad sensibilidad valor predictivo positivo y negativo para el diagnóstico de vía accesoria cuál es una llave de este estudio bueno que en los pacientes con anomalía de Epsin sin el bloqueo de rama derecha y con antecedentes de palpitaciones debemos considerar la presencia de una vía accesoria vean esta cartografía que hizo el doctor Goss una cartografía epicárdica externa que justamente antes de la ablación en mapeo de activación en un síndrome de prextación es como el sistema electroanatómico de carto el más precoce es el rojo aquí estaba la vía accesoria y después de la ablación justamente la activación lo hace a través del lado izquierdo es decir muy probablemente este paciente también tenía ya el bloqueo de la rama derecha esto nos hizo seguir nuestro estudio de la ablación en las enfermedades de Epsin obviamente un 25% tiene múltiples vías este es el caso de un paciente con enfermedad de Epsin con este electrocardiograma en el cual se observa el síndrome de Wolf el PR corto y la onda delta y que al inicio de la ablación primero hicimos una coronagrafía para delimitar bien el anillo tricuspidio luego colocamos el catéter halo alrededor aquí está la coronagrafía la corona de derecha el catéter halo y durante la tacaria ortodrómica el BA más precoce lo encontramos en el halo 4 ahí se aplicó la radiofrecuencia fíjense ustedes que independientemente que alarga el intervalo PR hay poca modificación en el complejo QRS y no hay morfología de bloqueo de rama derecha de tal manera que seguimos explorando se logró inducir nuevamente la tacaria ortodrómica pero ahora encontrábamos el BA más precoz justamente en el halo 2 de tal manera que el primero estaba en esta zona el segundo ya estaba en esta otra zona se aplicó nuevamente la radiofrecuencia apareció una R que no tenía sin embargo el paciente seguía teniendo taquicardias y se siguió mapeando ahora en ritmo sinusal ahora colocamos el catéter en la región medio septal y justamente ahí es donde cambia el grado de preexitación que era de esta forma a este que estaba totalmente normal muy parecido a la tacaria ortodómica quedando finalmente la evolución de esta manera vean ustedes el B1 que es el más representativo la preexitación primera vía accesoria la segunda la tercera y justamente el electrofinal es muy parecido al de la tacaria ortodrómica este es el electrofinal en el cual se observa la memoria en la cara inferior y el bloqueo de rama derecha de grado intermedio aquí tenemos una serie de roten en el cual en 25 pacientes vean ustedes simplemente ver el B1 como en la preexitación por primera vía accesoria segunda vía accesoria hasta que aparece el bloqueo de rama derecha entonces podremos estar ya seguros de que ya no hay más preexitaciones él empezaba también a hacer el mapeo electroanatómico a través de esta manera y el otro gran problema ha sido los potenciales intracavitarios desde el estudio de Josephson él hacía el análisis del anillo auriculoventricular a través de cadena de depresión lo introducía hasta el ápex del ventrículo derecho y lo venía retirando para ir mapeando el anillo auriculoventricular Capato que tiene una serie grande también de enfermedad de Epstein él observaba que había gran cantidad de electrogramos anormales fragmentados pero que estos iban disminuyendo de la región lateral siendo más frecuentes en la región posterior y en la región posteroceptal esto tiene que ver con el éxito porque realmente cuando los electrogramas son más finos e independientes el éxito es mucho mayor nosotros entonces tomamos 26 enfermos pero ya no con Epstein ligero sino con un Epstein grave es decir 15 pacientes de esta serie de 26 eran con un Epstein grado 3 vean ustedes como en este análisis los pacientes con el Epstein grave tenían los electrogramas muy fragmentados incluso continuos casi eran 90% o fraccionados o bien continuos y esto tiene que ver con también el éxito de la radiofrecuencia en este grupo de enfermos independientemente de los electrogramas y de la relación VA el éxito seguía siendo bajo del 74% de tal manera que nosotros creemos que el análisis del bloqueo de rama derecha aunado al estudio de los electrogramas y ahora teniendo los mapeos navegadores electroanatómicos podemos utilizarlos para localizar las vías accesorias o bien para inducir la taquicardia y ver el comportamiento de esta línea y hacer también quizás cartografía no solamente electroanatómica de activación sino también de voltaje ya que en estas zonas principalmente la posteroceptal y la posterior está llena de fibrosis podemos mapear perfectamente esa zona y quizás ahora realizar la ablación cuando es muy compleja en los casos de Epstein severo haciendo líneas de ablación sobre estas zonas inducir la taquicardia ortodromica yo creo que es lo mejor para mapear justamente la taquicardia en los pacientes con enfermedad de Epstein asociada a vías accesorias ¿qué debemos concluir? bueno primero que para los pediatras la ausencia de bloqueo de rama derecha en pacientes con anomalía de Epstein predice la presencia de una vía accesoria para los electrofisiólogos que si existen múltiples vías accesorias deben ser consideradas después de la ablación si no existe una imagen de bloqueo de rama derecha muy patente obviamente la porción naturalizada del ventrículo derecho tiene electrogramas fragmentados y complejos que dificulta la diferenciación entre los potenciales auriculares y ventriculares es aquí donde podemos utilizar los mapeos electrocanatómicos para delimitar perfectamente los potenciales continuos y mejorar los resultados de la ablación quiero dar las gracias a todos al doctor Nicasio por la invitación invitarlos al instituto de cardiología este es el mural número uno de Diego Rivera en el cual nos analiza los distintos métodos de diagnóstico de las cardiopatías y aquí están los que se dedican a la electrocarografía desde Itoven Luis Penkebach que están justamente en los murales de nuestro instituto muchas gracias por su atención gracias aplausos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!